Isabel Pantoja atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal. Su conflicto con Hacienda la acechó por completo los últimos meses, pero antes de terminar el año ha querido ocuparse del tema. Para eso la tonadiera tomó una importante decisión, pero recientemente recibió la denuncia más inesperada. Isabel Pantoja ha tenido mucho éxito en su carrera musical, aunque con el paso de los años aún no ha sabido organizar su situación financiera, y que ahora se vio obligada a desprenderse de uno de los lugares que más preciaba. Su piso en Fuengerola era uno de los sitios más queridos por la cantante, pero optó en ponerlo a la venta para saldar parte de su dauda. Y ahora el nuevo propietario denuncia el estado del ático. Luego de concretar la venta, el equipo de Tardear fue quien logró contactarse y ha sido tajante con sus declaraciones. Solo hablamos de que se iba a llevar los muebles, pero no hasta las puertas de los armarios. Se lo ha llevado todo. Solo ha dejado el piso. Expresó el comprador y luego comentó que ha tenido que lidiar con muchas paciencias en las negociaciones con Isabel Pantoja. No ha sido una cosa nada fácil. Se cree Michelle Jackson. Expresó. Isabel Pantoja ha llevado a cabo la venta del ático junto a su hermano Agustín Pantoja, por lo que el nuevo propietario decidió recurrir a él para hacer el reclamo, aunque finalmente recibió la respuesta que no esperaba. Me dijiste que lo ibas a hacer todo nuevo.